Esta noche también podríamos ver algo de lluvia durante las próximas horas, en las horas de la madrugada del miércoles, pero por lo demás mañana otra vez soleado y caluroso y no es hasta el final del día, entre las 7 y las 9, ahí pueden ver en nuestro modelo esta primera ronda de lluvia y tormentas que se acerca y luego el jueves que será el día más lluvioso cuando llega el frente que nos bajará las temperaturas, pero también nos traerá todos estos aguaceros y tormentas eléctricas a lo largo del jueves. Mañana como pueden ver en nuestros parques la tarde luce extremamente calurosa con temperaturas nuevamente en 94 a 96 grados y recuerden que la sensación está aún más elevada de lo que indica el termómetro, ahí pueden ver a lo largo de la tarde sensación por encima de los 100 grados y esto como lo sabemos puede representar peligros y cada año mueren niños dejados en autos bajo el sol y estas condiciones calurosas. Así que hay que tener precaución y siempre revisar los asientos traseros del auto al salir cuando uno está saliendo de compra, la temperatura en los autos sube tan rápido como 20 grados en los primeros 10 minutos con el auto bajo el sol y hasta 35 grados después de media hora. Abrir la ventana no ayuda, así que no deje tampoco su mascota con la ventana abierta porque igualmente esta temperatura va a subir drásticamente en el auto y el cuerpo de los niños sube, la temperatura calienta 3 a 5 veces más que el cuerpo de los adultos. Así que es muy muy peligroso y hay que estar muy pendientes este verano a evitar estas tragedias. Más adelante haremos un repaso para el pronóstico de la semana completa. Por ahora Giselle, seguimos contigo.